Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como quieran, repártenselo entre todos. Ya no sabemos ni los horarios. Pues iniciamos otra sesión en este mes de nuestro estudio de antropogénesis. Todavía estamos en la estancia número 10, ya vamos a acabarla. Yo creo que una sesión o dos más, acabaríamos la estancia y entraríamos a la 11. Sí. Para los que no la tengan, volveremos a, yo le voy a pedir después a Nuriak, de favor, que vuelva a mandar la estancia 11 cuando empecemos una semana antes, cuando vayamos acabando la 10, para enviarles la 11 a para los que no la tengan. Sí. Este trabajo no solamente lo dedicamos a nuestro crecimiento personal, sino también para beneficiar a todos los seres. Otro sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Siempre ponemos las recomendaciones. Ya vemos más o menos, quizá la mayoría ya las tienen muy conocidas. Hoy vamos a introducir algo en forma libre, porque no es obligatorio, pero sí quisiera que lo tomáramos en cuenta, porque se recomienda de alguna manera. Esta es la información para los que les interesa solicitar a Magali, digo a Magali, a Nuria o a Carmen, información sobre los talleres, sobre los seminarios, el material, etcétera, etcétera. Abajo está el mail al que pueden ustedes solicitar la información. Y esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes a partir de ahora, los que lo deseen. Esto no es obligatorio para nadie. Dice, deseamos ponerles a todos los participantes de este estudio a la siguiente. El espíritu del estudio de la doctrina secreta demanda un esfuerzo personal. Esto es que valga la pena que ustedes lo analicen. Cuando veamos los comentarios del coronel Bowen sobre el estudio de la doctrina, vamos a encontrar que hay una recomendación para estar en sintonía, es decir, que nuestras vidas respondan al elevado anhelo de desarrollo que propone la sabiduría antigua. Por tal motivo se sugiere libremente poner en práctica cada semana una cualidad. En esta ocasión se sugiere la paciencia. ¿Qué significa eso? En la siguiente sesión de estudio, los que deseen compartir sus experiencias sobre la paciencia, que van a poner más atención, van a... Probablemente todos caemos frecuentemente por impaciencia, pero cada vez cuando tenemos en consideración que vamos a tratar de practicar la paciencia, vamos a estar más atentos cuando pudiera ocurrir o ocurra. Y si en la sesión próxima alguien quiere comentarlo, cómo lo llevó, qué hizo, esto lo dice el coronel Bowen, dice, el estudio de la doctrina secreta o la doctrina oculta no solamente es llegar un momento a meternos a estudiar y seguir viviendo, pues como todos queremos vivir, ¿no? tratar de ser felices, pero a lo mejor demasiado distraídos, demasiado indiferentes a ciertas cosas. Y no me refiero a nadie, simplemente lo digo porque es muy frecuente. O sea, tenemos la idea de que estudiar es una cosa y lo de mi vida es otra. Es muy diferente. No, no. El estudio de este material o en general de toda la enseñanza oculta demanda cierto cambio personal a la larga. Estar en consonancia con la enseñanza, a eso se refiere. Entonces, se me ocurrió, ¿no? Cada semana vamos a ir proponiendo una cualidad diferente. Ahorita pusimos paciencia, pero la siguiente puede ser, no sé, empatía o veracidad o no sé, vamos a ir viendo y ustedes, y la idea es que el que lo quiera hacer que trate de ponerlo en práctica, no nomás tenerlo ahí presente, sino en los momentos en que haya que poner en práctica la paciencia cuando algo no nos agrada o la gente no le agrada algo que tenemos y entonces tenemos que ser capaces de ser más pacientes hasta donde podamos. Es una sugerencia porque cuando empezamos a estudiar cosmogénesis en los comentarios de Bowen, del coronel Bowen de la doctrina secreta, cómo estudiarla, mucho sugiere ahí eso. También la señora Joemir lo trae al conjunto. Bien, insisto, esto es de forma libre, no hay obligación de que ustedes lo tengan que hacer porque en el trabajo teosófico no obligamos, no nos obligan a nada y hay una libertad para poder hacer nuestros estudios siempre y cuando respetemos las libertades de los demás. Bien, por los que no tienen las claves porque hoy me lo inmaculada me lo volvió a pedir, tómenlo, esto va a durar todo noviembre, las fechas de noviembre están arriba. Entonces, no olviden las contraseñas para no tener problema porque son las mismas y voy a tratar, no lo puedo confirmar ahorita, voy a tratar de que sean las mismas para diciembre, tendremos en diciembre el estudio también, no sé si todos los lunes pero por lo menos de dos a tres seguro, ¿sí? Entonces, guarden estas contraseñas porque van a servir para diciembre también, no más que ahorita no he hecho la modificación, hay una modificación en Zoom que uno puede ir agregando fechas para usar las mismas claves. Lo dejo unos segundos por si alguien quiere copiarlas. Tenemos acá dos cursos, uno que me llegó es la que dan en la rama Bhakti, Clarisa, el tema de la segunda iniciación del bautismo, significado se entra en la corriente es el jueves cinco, ahí vienen los horarios y abajo están las claves. La que no me llegó fue la de Daniel Gambús, la del viernes, no tengo la actualizada, por eso no la subí. Subí la de Ramón Navarro, que es la onceava sesión del capítulo La Evolución, del curso que está dando sobre la teosofía en el siglo XXI para los que quieran conectarse, ahí también están las claves. Ya trato de que más o menos los que están ahorita entrando pues estén enterados de lo que está ocurriendo esta semana que estamos iniciando. Estos dos cursitos son nuevos, bueno, nuevos no, el primero de dar y recibir una de las importantes experiencias en el plano físico. Lo vamos a dar Enrique y yo este martes, martes 3 de noviembre y este abajo están las claves, la hora es la misma como 18 horas de España, ya más o menos ustedes ahí las pueden ver. Y hay un tema nuevo que se va a dar en realidad está dirigido a las ramas que están aquí arriba en las ramas de Bolivia, de La Paz, Bolivia, pero está abierto para los que quieran asistir en noces horarios, son 16 horas, hora de Bolivia, 21 horas hora de España, los que quieran, ¿sí? también están las contraseñas para los que lo quieran tomar. Y creo que eso era todo, no sé si haya más información, déjenme ver, hay otros, otra propaganda, sí, estas dos, las de la rama Ceres de Cáceres, ya lo habíamos puesto la semana pasada, una es el 14 de noviembre sobre trabajar emociones a través del arte y la otra que va a dar José Luis Mendoza a las siete dimensiones del ser, que los invitamos también a todos a los que puedan participar. Les dejo unos segundos para que anoten las claves y si están interesados, por supuesto. Y bueno, aparte está el curso de Nuria, está el curso del Bhagavad Gita de Nuria que va a iniciar o ya inició, está el curso de Carmen César que ya inició este domingo pasado y que tenía un máximo ya, pero creo que se pueden admitir más porque creo que no llegaron todos los que se habían anotado. Entonces, a lo mejor los que tengan ganas, pues escríbanle porque parece que no fueron todos los que entraron los que tenían anotados. y el domingo no pude subir el cartel de Daniel Gambús. El próximo domingo 8 de noviembre va a dar una conferencia se llama La Duda. Ya la estamos distribuyendo pero es el yo diría que es el Domi. El cartel está un poco falto de color pero me dijo la que lo hizo que se debió a un cambio que hicieron en la imprenta donde estaban haciendo los carteles. Entonces, me va a mandar otro pero ya lo estamos distribuyendo para los que estén interesados en el domingo. De todos modos lo vamos a anunciar. Mañana lo anuncio cuando demos el curso de Dar y Recibir. ¿Alguien tiene el teléfono prendido? Bien, vamos a empezar. Nos quedamos más o menos por aquí. Ya vieron las páginas de la de la 333 a la 339 para la la doctrina secreta electrónica del tercer tomo y de la Kier, los que tengan la Kier de la 290 a la 296. Dice así al principio todas las clases y familias de las especies vivientes eran hermafroditas y objetivamente de un solo ojo. Esto lo habíamos ya hablado. Cuando vivimos en estancia creo que fue la cuarta o la quinta estancia el tema del hermafroditismo e incluso hicimos un diagrama y estuvimos comentándolo bastante. O sea, los individuos que no eran seres humanos sino eran todavía eran seres semi-etéricos poseían los dos sexos ¿sí? Por eso eran hermafroditas. En el animal cuya forma era tan etérea astralmente como los hombres aquí lo comentan la señora Blavatsky antes de que los cuerpos de ambos principiesen a desenvolverse sus vestidos de piel. O sea, no eran todavía seres es como si tuvieran encima el doble etérico o linga sharira que también se le llama o cuerpo astral y que se estuviera vamos a decir si fuera densificando poco a poco la materia alrededor de este molde que es el molde de nuestro cuerpo. Nosotros somos una copia del cuerpo astral es lo que somos. El cuerpo astral es el original vamos a decir el modelo y nosotros la naturaleza fue agregando al modelo la forma que tenemos nosotros físicamente. Esto es a desenvolver desde dentro a fuera el denso revestimiento de sustancia física o materia con sus mecanismos fisiológicos. El tercer ojo era primitivamente lo mismo que en el hombre el único órgano visual. Estamos hablando de la raza Lemur mediados de la raza Lemur quizá recién recibida la entrada de los manasaputras de las encarnaciones divinas empezando apenas con la mente a su desarrollo en muchos de los casos. Los dos ojos físicos frontales solo se desarrollaron más tarde no había ojo no había los dos ojos al principio pues fueron posteriores tanto en el bruto como en el hombre cuyo órgano visual físico estaba al principio de la tercera raza en la misma posición que el de alguno de los vertebrados ciegos en nuestros días o sea debajo de la piel opaca había uno ese ojo en la frente y era el único medio para poder nosotros movernos bueno el hombre de ese momento por lo tanto al paso que el ojo ciclópeo era y es aún en el hombre el órgano de la visión espiritual sigue siendo el animal fue el de la visión objetiva o sea ese tercer ojo recuerda se resumió y forma parte de qué órgano acuérdense lo estuvimos viendo y aquí lo vamos a ver ahorita otra vez y este ojo habiendo cumplido su misión fue reemplazado en el curso de la evolución física de lo simple a lo complejo por dos ojos o sea el que estaba en la frente queda en la frente había uno pero también hubo un ojo en la parte de atrás entonces eso lo comentamos ahorita y de este modo fue puesto a un lado y conservado por la naturaleza para posteriores usos futuros para futuros evos o sea que el ojo ciclópeo se absorbió y empezaron a surgir los ojos que conocemos ahora poco a poco esto explica que la glándula pineal y esto es lo que se conserva de ese ojo alcanzó su mayor desarrollo proporcionalmente al menor desenvolvimiento físico entre menos desenvolvimiento físico había el tercer ojo o sea el ojo espiritual estaba más desarrollado a medida que el desenvolvimiento físico se iba dando iba perdiendo fuerza ese aspecto en los vertebrados es en donde es más prominente y objetivo mientras que en el hombre se encuentra cuidadosamente oculto e inaccesible excepto para el anatómico por ello no por ello sin embargo es menor la luz que esto arroja sobre el porvenir físico intelectual y espiritual de la humanidad en periodos correspondientes en líneas paralelas con otros periodos pasados y siempre en líneas de desenvolvimiento y evolución cíclica descendente y ascendente da a entender que este que esta glándula que este ojo que se absorbió y se atrofió volverá a tener de alguna manera significada posición cuando alcancemos futuras razas en el desarrollo espiritual volverá a ser activo volverá a tener un lugar importante en nuestro desarrollo y este diagrama aparece en el material no sé si ustedes lo ven vamos a ver si entramos por aquí o los dejo un poco les abro un poco la vamos a abrir un poco el micrófono para que comenten ustedes Nuria te aviso lo del tercer ojo famoso déjame ver aquí porque cuando estás con este ¿dónde están los chicos que los guardé por aquí o los cerré yo creo que los cerré voy a tener que dejar de Nuria voy a tener que dejar de no mejor me sigo y después lo hacemos bien el tema del tercer ojo ya lo hemos estado repasando varias veces y ya lo tenemos más o menos ubicado porque es el estilo de Madame Blavatsky repite y vuelve a traer el tema porque sabe que es la única manera en que quede claro la información así unos cuantos siglos antes del Kali Yuga la edad que principió hace cerca de 5000 años se dijo en el comentario 20 parafraseando de un modo comprensible el comentario 20 es de los maestros recuérdenlo dice nosotros la quinta raza raíz desde nuestra primera mitad de duración y en adelante en el hoy arco ascendente del ciclo estamos en el punto medio de entre la primera y segunda raza vean el diagrama y con la flechita les enseño estamos estamos entre la primera y la segunda estamos aquí en esta parte la quinta raza está aquí a la mitad si ustedes se fijan si ven el diagrama estamos acá o sea no estamos en nuestra ascendente a lo espiritual hacia la sexta raza y después hasta la séptima ahorita nos encontramos en la quinta entre dos entre los dos elementos que antes fue descendente entre la primera raza y la segunda raza entonces vuelvo a repetir el comentario dice nosotros la quinta raza raíz desde nuestra primera mitad de duración en adelante en el hoy arco ascendente del ciclo porque hoy estamos en el arco ascendente del ciclo estamos en el punto medio de entre la primera y segunda razas cuando caían abajo cuando la primera y segunda razas estaban cayendo estaban bajando estaban cayendo esto es las razas estaban entonces en el arco descendente del ciclo y dice ahí el comentario calcula por ti mismo Lanú y ve es como si dijera miren esta información e imagínense ustedes calculen ustedes el desenvolvimiento que vamos a estar teniendo en los próximos vamos a decir milenios cuando la quinta raza empieza a llegar a otros niveles dice calculando según se nos aconseja dice Blavatsky vemos que durante este periodo de transición esto es en la segunda mitad de la primera raza astral etéreo espiritual recuerden que era etérica espiritual la humanidad naciente carecía del elemento de la inteligencia cerebral en ese momento no había inteligencia por estar en la línea descendente estaban descendiendo o sea venían de lo espiritual y estaban cayendo a lo material entonces no había los Anishvata ni los Manasaputras no habían entrado todavía estábamos hablando de la primera y segunda raza dice el segundo párrafo y como nosotros estamos en situación paralela con ella en la ascendente carecemos por lo tanto del elemento espiritual pero estamos muy lo estamos reemplazando por el intelectual lo que ellos no tenían ellos tenían mucho espiritual y caían a perderlo nosotros no teníamos ahora tenemos no tenemos lo espiritual porque venimos ascendiendo todavía pero tenemos mucho intelecto lo que no tenían esas dos razas para que nosotros calculemos el proceso o sea estamos como estamos en esa en ese paralelo si ustedes se fijan estamos paralelamente la quinta está entre las dos no tenemos tanto lo espiritual que tenían ellas dos pero tenemos el intelecto que no lo tenían nos falta lo espiritual asumimos que a partir de la sexta raza aunque se supone que la la sexta raza llega a su máximo la mente y empieza lo espiritual a potenciarse para llegar a la sexta y después a la séptima raza este es el diagrama interesante que nos pone Madame Blavatsky en el material que estamos revisando el día de hoy pues téngase bien presente que como estamos en el periodo del manasa de nuestros ciclos de razas manasa es mente o en la quinta quinta raza hemos cruzado por consiguiente el punto meridiano del ajustamiento perfecto del espíritu y la materia el punto de ajustamiento de espíritu y materia o el equilibrio entre la inteligencia cerebral y la percepción espiritual hay un equilibrio ahorita inteligencia cerebral y percepción espiritual que iba en caída a irse perdiendo y en cambio el intelecto la inteligencia cerebral está yendo hacia lo espiritual sin embargo no hay que olvidar un punto importante y ahorita vamos a abrir después de esta estamos solamente en la cuarta ronda y en la quinta es cuando se alcanzará finalmente el completo desarrollo de manas la mente todavía no la hemos desarrollado suficiente para que vean como rayo directo de Mahat universal rayo sin impedimentos de materia eso será interesante interpretarlo un rayo que ya no tenga impedimentos de la materia ahorita hay impedimentos para la mente cerebral hay impedimentos sin embargo como cada subraza y nación tienen sus ciclos y gradaciones de desenvolvimiento evolucionario repetidos en menor escala muchos más tienen que ser así en el caso de una raza raíz aparentemente y eso lo dice en la siguiente imagen nosotros estamos ascendiendo con el intelecto desarrollando las manas la mente y en la siguiente ronda será mucho más potenciado voy a abrirlo a ver si me deja ahora sí si no tendremos que Nuria ya está Nuria se va de repente desaparece del mercado Nuria uy déjame llamarle pone su trapito ahí y se nos va y le tengo que llamar porque tengo que hacer un movimiento y si no me voy a dejar de grabar bien y después me está echando la bronca me está regañando no está disponible la nuestra Nuria se debe ir a la playa a caminar por allá arriba que me estuvo enseñando madre mía vale bueno pues vamos a seguirle porque no puedo moverlo si no está ella dado que no quiero que aparezcan las imágenes después me echa una bronca esta mujer vale nuestra raza pues como toda raza raíz la quinta ha cruzado la línea ecuatorial y sigue su curso cíclico en el lado espiritual o sea vamos a aumentar nuestra espiritualidad se va a ir aumentando pero el intelecto también irá creciendo hasta la siguiente ronda llegará al máximo pero algunas de nuestras subrazas se encuentran aún en el sombrío arco descendente de sus respectivos ciclos nacionales esto puede ser que a algunos les cueste un poco de trabajo aunque aparentemente la raza la quinta raza va ascendiendo hay subrazas dentro de la quinta raza que no van al paralelo con todo el grupo sino van en otros niveles porque acuérdense que no todas las mónadas tienen el mismo grado de madurez y por eso dice habiendo cruzado el punto medio que es el que decide si una raza o una nación o una tribu perecerá o vivirá si hayan en el apogeo de desenvolvimiento espiritual como subrazas la mayor parte tiene una cantidad de subrazas están en su apogeo espiritual o por lo menos están empezando a tener ese apogeo esto lo podemos comentar porque tiene que ver con la la visión de los ciclos que aunque toda la raza está creciendo espiritualmente hay subrazas de la raza blanca o de la quinta raza que no siguen el mismo ciclo están atrasadas entonces están terminando ciclos inferiores todavía Nuria no ha llegado esta chica se fue de vacaciones vale y ahora se comprenderá por qué el tercer ojo se transformó gradualmente en una simple gándula después de la caída física de aquellos que hemos convenido llamar en lemures insistiremos como la señora Blavatsky lo ha dicho varias veces la caída más que los humanos fueron las jerarquías yo he estado apenas tengo como les comenté de presentar un trabajo de los sueños desde el enfoque oculto para los hermanos de Brasil que tienen una especie de congreso sobre el libro de los comentarios de 1889 que ahí fue donde la señora Blavatsky dio esta enseñanza de los sueños y ella comenta algo interesante dice normalmente si yo cometo una serie de actos dice no soy tan responsable como mi yo superior porque el yo superior debería influir en mí para que yo como el sentido de la conciencia despertar de la conciencia de sentirme culpable de no poder reconocer que he actuado mal etcétera o sea de alguna manera el responsable es el yo superior si tengo acá el comentario de ella mejor para que no me desvíe lo que dice y tiene que ver con el karma dice el karma en los sueños y esto nos llama la atención yo les les refiero a que busquen ese material el proceso que da ese dormido depende de significado o término la muerte el mago unas personas sueñan la vida a ver si aquí está sueños no no están aquí y me llama la atención ese comentario porque viene mucho a la a la colación sobre el tema que estamos ahorita tratando sí ah aquí está ¿qué papel desempeña el karma en los sueños? dice Madame Blavatsky kármicamente ¿cuál es la diferencia entre los dos? entre ah dice ella en la India se dice que cada hombre recibe la recompensa o el castigo de todas sus acciones tanto en el estado de vigilia como en los sueños y dice ella que sí que esa es la visión que tienen los hindúes sobre los sueños sí que el karma no solamente actúa para el hombre estamos en la vigilia sino también para el yo superior que es el que se libera cuando yo duermo ahora dice en el siguiente párrafo el hombre animal físico que es que es tan poco responsable como un perro o un ratón para la forma corporal todo desaparece con la muerte del cuerpo pero el verdadero ser ese que emanó su propia sombra a la personalidad pensante inferior o sea el yo superior que hace funcionar y tira las cuerdas durante la vida del automata físico de nosotros para influir en nosotros para ese estado de conciencia que nos haga reaccionar tendrá que sufrir conjuntamente con su con nosotros tendrá que sufrir con su factorum y alter ego en su próxima encarnación o sea que la próxima encarnación nuestro yo superior sufrirá las barbaridades que hicimos en esta y que no supimos controlar y que él por más que quiso hacernos ver o influir para que no las hiciéramos las seguimos haciendo entonces dice acá a continuación pero ambas el mana superior y el inferior son uno pregunta la persona son uno y no lo son este es el gran misterio el mana superior o ego es esencialmente divino por tanto puro ninguna mancha puede mancillarlo de ningún castigo puede alcanzarlo per se tanto más que es inocente y no toma parte en las deliberaciones y transacciones de su yo inferior sin embargo y aquí viene otro comentario de ella interesante por el mero hecho que es dual y durante la vida el ego superior sea distinto del inferior él es el padre y el hijo del yo inferior son uno el padre y el hijo son uno por ello al reunirse su progenitor el ego al alma inferior sujeta e imprime en él todas sus acciones buenas y malas y ambos tienen que sufrir el ego superior aunque inocente y sin mácula tendrá que soportar el castigo de las malas acciones cometidas por el ego inferior en futuras encarnaciones que eso es lo que llamaríamos el Cristo crucificado en nosotros lo crucificamos nosotros debe tenerse presente que estas no son más que terminado por nosotros esto es una cosa importante aunque no me quiero meter por ahí mucho recuerden que la memoria el registrador de la memoria lo podremos tener aquí pero la memoria memoria la tenemos en la materia astral ahí se registra todo incluso los sueños ahorita que estoy metido en ese tema de los sueños también ahí se registra entonces nosotros y la materia está penetrándolo todo por eso podemos tener o no tener si nuestro aparato que registra la memoria no está en buenas condiciones pues no podemos captar la información en la que estamos conectados ahora bien dice el siguiente párrafo lo que los estudiantes del ocultismo deben saber es que el tercer ojo está indisolublemente relacionado con el karma uy esto es una tan misteriosa que esto es tan misterioso que son muy pocos las que lo conocen o sea que el tercer ojo está relacionado con el karma podríamos empezar a especular diciendo de que se fue absorbido por la caída del hombre en la materia y por karma esto fue eliminado o fue retraído atrofiado limitado en su poder del tercer ojo si queremos llamarlo así el ojo de Shiva no se atrofió por completo hasta la terminación de la cuarta raza o sea y cuando la espiritualidad y todos los poderes y atributos divinos del hombre de Eva que eran los finales de la tercera los de Mures de la tercera raza se hicieron servidores de las pasiones fisiológicas y psíquicas cuando el sexo empezó a ser muy intenso se acabó de despertar en el hombre físico que se acababan de despertar en el hombre físico en lugar de ser lo contrario el ojo perdió sus poderes pero tal es la ley de la evolución y en estricta verdad no fue una caída fue un cambio evolutivo porque entraron a funcionar otras partes del desarrollo para la generación del ser humano como nos conocemos ahora como nos reproducimos y entonces las características que funcionaron en la tercera raza y parte de la cuarta ya no eran viables porque ya la reproducción era de otra manera y se fueron atrofiando esos esos elementos este ojo de Shiva el pecado esto último que has leído perdona es que esto último que has leído es que ya entraste te metiste no cerré chihuahua no 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 tranquilo Isaac que no ha salido nada está abierto está abierto ah vale sí me dio el cerrado sí que has leído a ver dime Clarisa que es importantísimo y esto se menciona muy poco y no fue una caída fue un descenso en la materia por ley de evolución sí exacto la palabra caída se ha de guardar para aquella inmersión en el reino animal y aquellos cruces pero aparte de aquello lo demás es descenso en la materia descenso en vehículos cada vez más densos que es propio del proceso de la evolución y no es caída de acuerdo sí sí tiene razón esta parte como dice ella es misteriosa y muy importante sí bueno aquí está lo de la caída que tú mencionas que no es caída no es caída es extensa el pecado no consistió en usar de los nuevos poderes desarrollados sino en usarlos mal ahí está la clave en hacer del tabernáculo o sea del templo del cuerpo destinado a contener un dios el templo de todas las iniquidades espirituales esto es fuerte para todos nosotros y decimos pecado es para que se comprenda nuestro sentido pues el término más apropiado para este caso sería el de karma el karma limitó el potencial espiritual debido a que caímos en exceso y contaminamos el tabernáculo por otra parte el lector que se sienta perplejo ante el empleo del término iniquidad espiritual en lugar de física debe tener presente que no puede haber iniquidad física y esto es muy interesante para muchos de los que queremos que aclaremos esto el cuerpo es simplemente el órgano irresponsable el instrumento no del hombre psíquico sino del espiritual y en el caso de los atlantes el ser espiritual fue precisamente el que pecó porque el elemento espiritual era todavía en aquellos tiempos el principio director del hombre así pues en aquellos días fue cuando el karma más pesado de la quinta raza la que tenemos ahora se generó en nuestras mónadas o sea si analizamos estas frases de este párrafo es muy muy importante repito en el caso de los atlantes el ser espiritual fue precisamente el que pecó nuestro yo superior en cierta forma porque o no pudo evitar que el pecado vamos a llamarlo así si él no pudo controlar al individuo y este hizo de las suyas por eso dice en otro párrafo de los sueños que ese ser que se crucifica en la materia será el que va a vivir las experiencias de sufrimiento con la siguiente encarnación porque el elemento espíritu era todavía en aquellos tiempos el principio director del hombre o sea la parte espiritual dirigía nuestras vidas todavía con más influencia que ahora así pues en aquellos días fue cuando el karma más pesado de la quinta raza de la nuestra se generó por nuestras mónadas esta parte es muy interesante y nos aclararía sobre todo el tema de la crucifixión del Cristo en nosotros o de todo lo elevado en nosotros porque está crucificado en la materia en nosotros que hemos generado ello pero se debe a la quizá en mi opinión la incapacidad de ese aspecto para modular a la personalidad para dirigirla para incluir en ella es una opinión ¿estás de acuerdo Clarisa? Isaac Sí Emilio ¿Puedo hacer un breve comentario? Sí, sí, sí Sí, porque a mí por ejemplo me parece un apartado muy clave dentro del capítulo que se está estudiando es decir para no perder la perspectiva de lo que estamos estudiando que viene de la recordar la esloca 42 donde escuetamente dice entonces el tercer ojo dejó de funcionar y Blavatsky se detuvo ahí para llamar para extenderse en la explicación de lo que eso representa no sé si se nos pasó por alto al principio una escueta referencia al respecto que decía algo así hay que ampliar la historia de la tercera y cuarta raza es una de las razones de este capítulo ampliar todo lo que se estaba estudiando anteriormente sí totalmente de acuerdo contigo porque así vamos a entender todo el proceso del bien y del mal y todo lo que ha ocurrido exactamente y añade y mostrar cómo las facultades puestas en actividad por el ejercicio oculto devuelven al hombre la posición que ocupaba anteriormente con referencia a la percepción y a la conciencia espiritual que según estabas diciendo tú el ser humano que éramos entonces tenía la conciencia espiritual y la percepción que teníamos en aquel entonces que como dice a continuación con una serie de detalles que se están que están surgiendo pues se perdió estas facultades se perdieron se perdió y el el aspecto de la percepción del tercer ojo a la cual se está centrando todo el capítulo las facultades que tenía ese ese tercer ojo pues son las que presumiblemente tenemos que ir recuperando en este proceso de crecimiento y de evolución en el cual están por delante esta serie de edades llamadas razas rondas etcétera etcétera para un futuro para un futuro más o menos largo entonces termino ya con esto respecto a este último comentario que estaba haciendo efectivamente el ser humano semidivino que éramos entonces yo lo interpreto así y creo que alguna referencia de palabra aquí lo dice así éramos seres semidivinos entre la tercera y media raza y la cuarta raza y esa divinidad esa percepción espiritual que teníamos con la naturaleza se fue perdiendo porque no lo dice la enseñanza que el espíritu iba cayendo en la materia como ha comentado alguna hermana era el descenso del espíritu en la materia por lo tanto previamente estaban las capacidades espirituales y las percepciones y fuimos cayendo en esa materia por lo tanto perdiendo esas capacidades espirituales fue entrando como se ha dicho antes las capacidades intelectuales la mente ocupando digamos un poco el espacio de la percepción espiritual y esa percepción y esas capacidades espirituales es las las que toca ahora ir recuperando y desarrollando en este proceso largo que tenemos por delante bueno ese era un comentario que quería aquí hay un párrafo nuevamente en el material de los sueños que tiene bastantes cosas interesantes yo les recomiendo que lo busquen los sueños en los comentarios lo editaron en un librito dice así dice la doctrina secreta muestra que los manasaputras o egos encarnados han tomado sobre ellos voluntariamente con conocimiento de causa los pecados de todas sus futuras personalidades así es fácil de ver que no que no es el señor A ni el señor E ni ninguna de las personalidades que periódicamente revisten el ego autosacrificado que son verdaderamente los perdón al ego o sea perdón repito ninguna de las personalidades que periódicamente perdonen aquí se me fue la mano perdón ya se me fue sí ni el señor A ni el señor E ni ninguna de las personalidades que periódicamente el ego superior autosacrificado que son las verdaderas sufrientes sino en verdad el inocente Cristo o ego superior el que sufre dentro de nosotros dice de aquí que los místicos hindúes dicen que el eterno yo o el ego es el carretero o conductor de las personalidades que son temporales pasajeros envanecentes mientras que los caballos son las pasiones animales del hombre es por lo tanto verdad que cuando permanecemos sordos a la voz de nuestra conciencia crucificamos al Cristo dentro de nosotros o al yo superior vale es un interesante punto que viene a refrendar lo que acaba de decir Emilio y lo que estamos viendo acá en el parrojo inferior si o sea que confirma perdón si iba a decir y es que confirma la absoluta necesidad de la evolución por un lado para que esos entes que somos los manas aputras las entidades que encarnaron desarrollen no la autoconciencia que ya la tiene sino la plenitud de la conciencia en todos los planos esa era necesidad evolutiva y la aceptaron la admitieron porque si no no se pueden conocer todos los planos de la naturaleza y por otro lado porque por medio de todos estos trajes en los cuales nos vestimos se produce la evolución de todas estas otras mónadas que corresponden a todos los planos y a todos los reinos y también han de evolucionar y les hemos de dar la oportunidad la oportunidad y ahí hay un gran que hacer y una enorme responsabilidad que es lo que les estamos impartiendo a todas estas pequeñas vidas como las llamaba Blavatsky si eso es un punto que quizá el público que nos está escuchando no digo todos pero muchos de los que nos escuchan no es muy consciente del tema de los átomos de vida que en algún momento valdría la pena que pudiéramos tocarlo a pesar de que es un tema complejo y que nos daría más responsabilidad sobre nuestra vida nuestro cuerpo y nuestros principios que somos estamos habitados por miles o millones de seres que tienen conciencia grado de conciencia en función de la función que tienen en nosotros y que por el tiempo con el tiempo o con la evolución dentro de X tiempo ellos serán humanos o sea nosotros somos como un universo en pequeño y contenemos seres vivientes dentro de nosotros eso es lo que dice la señora Blavatsky en un librito de los átomos de vida un tema apasionante para el que no lo ha conocido y nos hace ver cosas que digo bueno yo estoy cambiando muchísimas cosas de mi vida y afectando a miles de seres que están en mí que a la larga serán humanos tanto que ahora yo entendía por qué los budistas dicen en una de sus invocaciones cuando ellos van a tomar un alimento dicen y que los 21.000 seres que habitan mi cuerpo reciban estos alimentos para que cuando sean humanos yo les enseñe el Dharma yo al principio diría bueno 21.000 seres de qué van estos chicos es un número alegórico pero bueno ahora lo comprendemos un poco más sí se entiende sí gracias Clarisa a ver María Jesús yo quería pedirte que yo creo que este tema se debería ampliar mucho porque si decimos pecado es para que se comprenda el sentido del karma luego dice el ser espiritual fue precisamente el que pecó porque es el elemento espíritu o sea que nosotros el concepto de que nuestro trinólogo solar nuestro yo superior ya me quiera haya pecado aunque se llame karma o sea a mí me parece increíble o sea que difícil de comprender para la personalidad por eso te quería pedir una ampliación más en otro en otra chat cuando que sea porque yo creo que la requiere yo desde que lo vi en los sueños me pareció digo esto lo tenemos que ver y tocó ahorita en esta sesión que viéramos algo vamos a dedicar a este tipo de temas que son tienen cierto valor crucial para clarificarnos un monográfico o dos lo que fuere que podamos aclarar más estos temas sí como no con gusto muchas gracias gracias una cosa levanta la mano sí Nuria sí no que cuando hablamos de nuestro ser superior y no hay que confundir nuestra espiritualidad nuestra individualidad con nuestra mónada que son dos cosas diferentes una cosa es la mónada y otra cosa es la individualidad la individualidad se llama el cuerpo causal es el yo superior pero no deja de ser yo que es una una identificación con algo pero que individualmente estamos evolucionando individualmente sí porque si no o sea el ser espiritual lo que es el ser lo que es lo que es atma atma no se ve afectado exactamente no se ve afectado por nada de lo que pasa aprende y evoluciona y desarrolla y da perdona Nuria pero aquí pone el ser espiritual fue precisamente el que pecó por eso digo si dice Madame Blavats pero se está refiriendo María Jesús María Jesús se está refiriendo al yo superior en el material que le he leído una cosa es el yo superior que es el que nos acompaña en encarnación tras encarnación el que se viste de los egos es que mira la explicación más simple sería yo soy el yo superior buenito buenito en mi plano y en mi mundo me reflejo en el plano siguiente y se genera la personalidad la mente concreta es mi reflejo entonces en teoría como dice ella la mente parece ser que es una pero que no es una dice es un misterio ahí hay algo que es interesante dice él es el responsable de no haber movido los hilos para que la mente concreta no hiciera las barbaridades que hizo entonces como no las pudo controlar la siguiente encarnación él va a ser crucificado en la materia como karma kármicamente está afectado no el yo no la no la monada ni budi porque esto estamos hablando de otros planos estamos hablando del yo concreto superior que está relacionado con la con la mente concreta en algunos pasajes dice Blavatsky el yo superior la mente concreta es la sombra de la mente superior la sombra entonces esto sí requerirá con más detenimiento porque yo cuando lo empecé a ver dije ah caray aquí esto va a necesitar más clarificación quizás vamos a hacer como el monográfico que hicimos de que si la monada evoluciona o no evoluciona le dediquemos una sesión por lo menos una para que más o menos se amplíe más ¿les parece? Isaac igual se entiende mejor si hay que hablar de espíritu de Adma Budi tal hablamos de la presencia la presencia en sí es divina y no o sea evoluciona está en evolución porque todo lo que está manifestado está en evolución y el ser humano la individualidad el alma humana esa es la que verdaderamente está crucificada entre el yo superior y el yo inferior cuando hablas de espiritualidad estás hablando de espiritualidad de esa alma humana no del ser sí yo creo que está claro yo lo he entendido así también el yo superior no me meto para arriba más es lo que dice Blavatsky es el Cristo crucificado perdón una sola una pequeñita aclaración y es que en la época de Blavatsky no había todavía la terminología que nosotros empleamos del yo superior el yo inferior y lo apareció después de Bessam Ledwitter que ellos hicieron una clasificación entonces ella está hablando del espíritu pero no está digamos refiriéndose a los niveles superiores es que ella estaba inventando en ese momento un vocabulario ¿vale? y después se aclaró más nada más que eso es que aquí confunde el hecho de que hable que esa parte espiritual se contaminó pecó etcétera ¿vale? sí y por cierto por cierto perdona en relación con la palabra pecado porque ha surgido ¿no? y Blavatsky la nombra la utiliza en varios lugares la palabra pecado me parece que hay que despenalizarla y desmitificarla porque la palabra pecado significa la transgresión en cualquiera de los grados muchos grados o menos grados transgresión de leyes universales no de las leyes de los humanos sino de leyes universales cualquier pequeña transgresión o gran transgresión de lo que son esas leyes universales etimológicamente hablando aparece esa palabra para decir esto es pecado es una transgresión de leyes y no nos tiene que asustar porque no solamente se transgreden leyes aquí abajo sino que ese responsable ese yo superior ese ego en el campo causal es responsable y por lo tanto siendo responsable peca para que ocurran cosas perdona disculpa no no está bien clarisa les invito a que busquen el librito de los sueños vienen comentarios que clarifican mucho lo que estamos viendo acá porque eso fue dado casi antes de morirse es el pequeño de los sueños de Blavatsky sí porque ya o sea los chicos de Londres los miembros de la logia Blavatsky la bombardearon así la bombardearon para sacar para que no entendían no le acababan de entender y de ahí empezó a sacar cosas que no están claras en la doctrina no están tan ampliadas por eso es bueno que lo lo recomiendo que lo lea quizá que me parece que está en pdf si está en pdf lo mandamos ah sí sí por supuesto lo podemos mandar Isabel creo que querías tú preguntar no ah vale vamos a proseguir les parece chicos bueno yo le quisiera hacer una pregunta Isaac Emilce soy esto es un resumen muy elemental de lo que sería la reencarnación porque cuando usted estaba explicando todo esto yo una vez ya le hice la pregunta cuando era chica y me decían de la reencarnación yo sentí una pesadez un aburrimiento yo dije uy yo debo ser un alma re vieja y ahora cuando usted explicaba todo esto es como que realmente sentí un alivio y es como que dije acá está no es para aburrirse sino para seguir en el camino para poder llegar a ser a purificarnos a llegar al fin de lo que tenemos que ser estoy bien ubicada bastante bien entre más se viva gracias mire mucha gente dice que quisiera morirse joven yo les digo que entre más vivamos más agotamos a pesar de que a veces los últimos años en muchos no son muy agradables si lo reconozco pero hay un principio que yo estaba viendo apenas de Blavatsky en otros consultando algo dice las vidas las vidas de personas que viven mucho tiempo tienen muchísimo más oportunidad de desarrollarse y de eliminar esos ese karma no solo el de esta vida si es que hubo sino del pasado que también se puede presentar para poder ser o sea vamos más liberados para la siguiente no son vidas fracasadas las gentes mayores de casi 100 años que ya no pueden no no al contrario son oportunidades de sacar adelante la mayor parte le tiene miedo a la vejez pero es la gran oportunidad de limpiar más lo que traemos encima si eso es muchas gracias dale vamos a un comentario si me permites de Miguel Burgos de Puebla si Miguel todo esto que se acaba de comentar no será otra manera de abordar el tema de de cuando los manasaputras los egos reencarnantes se tardaron y desde luego en encarnar y el animal humano que era inocente porque era ignorante no tenía conciencia respecto a todos los hechos que estaba cometiendo y ellos se arrogaron el derecho porque decía nosotros tenemos la sabiduría nosotros decidimos cuando entramos se acarrió todo esto es otra manera de decirlo podría ser te digo Miguel no puedo negarlo porque Blavatsky mezcla combina a veces las enseñanzas y puede decirlo de una manera o lo dice de otra pero asumiendo porque en realidad el concepto de la crucifixión del yo superior o el Cristo como le quieran llamar dentro de nosotros es válido porque en realidad el hombre moderno yo no creo que sea ninguno la excepción tenemos ahí al Cristo si quieren verlo así a nuestro pobre yo superior crucificado por ciertas barbaridades que hicimos sea cuando éramos jóvenes o las últimas encarnaciones y él está influyendo ahora más vamos a llamarlo así para que nosotros vayamos reduciendo esos actos y vayamos liberándonos del peso que a él lo libera porque en realidad la liberación que yo puedo tener le libera a él de las cadenas es como el el prometeo encadenado ¿no? le ayudamos a liberarse porque nos convertimos en los héroes para liberarlo de las cadenas y que lo subyugan ¿no? que le mandó el bien miurgo el Zeus entonces simbólicamente el mito tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en el trabajo que hacemos personal crecer significa liberarnos yo superior que nos dé más influencia que pueda ayudarnos más que nos pueda más inspirar porque está más liberado si estamos cayendo otra vez en los condicionamientos en los famosos pecados entre comillas lo volvemos a aprisionar y no tenemos la inspiración para seguir adelante y esa es la materialidad en que muchas personas se ha caído ¿no? no tienen ni pizca ni interés en crecer simplemente quieren vivir como un animalito comer, dormir y hacer el sexo y eso eso hace un animal es la oportunidad que tenemos de poner en práctica estos estudios y de tratar de ser mejores más nobles como decía el maestro Karachi ser más noble porque eso libera nuestra estructura superior estamos colaborando con él vamos a llamarlo así si lo quieren ver de esa forma bueno ahora sí me dejan seguirlo es que este punto es importante lo reconozco como esta sentencia puede también parecer enigmática es mejor que expliquemos para beneficio de los que ignoran las enseñanzas teosóficas aquí Blavatsky sabía digo aquí va a haber va a haber tomate como dicen constantemente se hacen preguntas respecto al karma y a la reencarnación y parece ser que reina gran confusión en el asunto los que han nacido y se han creado en la fe cristiana y se han educado en la idea de que Dios crea una nueva alma para cada recién nacido son los que han de estar más perplejos porque dicen bueno pues ¿cómo? preguntan si el número de monadas que encarnan en la tierra es limitado a lo cual se les contesta afirmativamente pues no más por más que incontables que sean para nosotros el número de monadas que encarnan sin embargo tiene que haber un límite eso es así aun cuando tengamos en cuenta el hecho que desde los tiempos de la segunda raza cuando sus siete grupos respectivos se revistieron de cuerpos puede calcularse varios nacimientos y muertes por cada segundo de tiempo en los evos ya transcurridos se ha declarado que karma nemesis cuya sierva es la naturaleza ajustó todas las cosas de manera más armoniosa y que por lo tanto la llegada de nuevas monadas cesó tan pronto como la humanidad hubo alcanzado el completo desarrollo físico aquí lo puse en grande ninguna monada nueva ha encarnado desde el punto medio de los atlantes que quede claro eso no más monadas nuevas somos los que estamos encarnados somos los que estamos progresando y después de morir volvemos etcétera 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 tengamos presente que excepto en los casos de los niños pequeños y de los individuos cuyas vidas terminan violentamente por algún accidente ninguna entidad espiritual puede reencarnar antes de que se haya transcurrido un periodo de muchos siglos en el de Bachán supongo y semejantes intervalos basta por sí solo para mostrar que el número de monadas es necesariamente finito y limitado por otra parte hay que conceder a otros animales un tiempo razonable para su progreso evolutivo de ahí el acerto de que muchos de nosotros estamos agotando los efectos que aquí viene el tema este de las causas kármicas malas engendradas por nosotros en cuerpos atlantes si casi todos estamos haciendo eso aparte de nuestros pecadillos pecadotes de esta encarnación la ley de karma está intrincadamente entretejida con la reencarnación solo el conocimiento de los renacimientos constantes de una misma individualidad a través de todo el ciclo de vida la seguridad de que las mismas monadas entre las cuales hayan muchos dianchohans o dioses mismos tienen que pasar a través del ciclo de necesidad todos tenemos que pasar todos desde los dioses los dianchohans etcétera etcétera no hay manera de evitar este esta esta carrera este sendero este este proceso todos lo tenemos que pasar todos tenemos que ser humanos pasar por miles de encarnaciones porque ya no digo cientos miles de encarnaciones para purificarnos y liberarnos a liberar al yo superior y después el instrumento que él va a utilizar va a ser va a estar sometido va a estar amable equilibrado ya no habrá problema porque no vamos a oponernos a nuestro proceso recompensadas o castigadas por medio de tales renacimientos de los sufrimientos soportados o de los crímenes cometidos en las vidas anteriores que esas mismas moradas que entraron en los cascarones vacíos sin sentido o formas astrales de la primera raza emanadas por los pitris son las mismas que se hallan ahora entre nosotros más aún nosotros mismos somos quizás ustedes y yo somos esos monadas que los pitris nos dieron en el cuerpo astral sí alguien me habló no solo esta doctrina decimos puede explicarnos el problema misterioso del bien y del mal y reconciliar al hombre con la aparente injusticia terrible de la vida yo sí creo pienso que es así porque esto nos viene a clarificar muchísimo el concepto que tenemos del bien y del mal y ni somos unos demonios ni unos santos somos ignorantes esa es la palabra la ignorancia de no conocernos de no contribuir al equilibrio de nuestra estructura y de haber pensado que somos al vernos separados entre comillas por la fantasía de maya pensar que somos independientes y que podemos hacer y deshacer lo que nos da la gana en la vida las circunstancias ya nos han mostrado a través del sufrimiento que no es así entonces si hemos aprendido lecciones tan fuertes durante insisto chicos porque para tener interés en estos temas ustedes y yo hemos de haber madurado por muchísimas encarnaciones esto porque si no no tendrían interés tenemos la oportunidad de liberarnos más en esta vida y de ayudar a nuestros hermanos en este mundo en este momento de ser mejores acuérdense que Krishnamurti con estos conceptos tienen más validez si usted cambia cambia el mundo si nosotros transformamos nuestra vida vamos a influir en nuestra casa con nuestra familia aunque al principio no se rebelen y no quieran saber de que yo estoy haciendo mejor porque las personas no les incomoda que la gente cambie y sea mejor porque les recuerda que no lo quieren hacer ellos bien vamos a acabar yo creo porque el tiempo se nos está echando encima nada que no sea una certeza semejante puede aquietar nuestro sentimiento de justicia en rebelión pues cuando el que se desconoce la noble doctrina mira en torno suyo y observa las desigualdades por supuesto del nacimiento y de la fortuna de la inteligencia y de las facultades cuando vemos que se rinden honores a gente necia y disipada sobre quien la fortuna ha acumulado sus favores por mero privilegio de nacimiento y su prójimo con gran inteligencia y nobles virtudes mucho más meritorio por todos los conceptos perece de necesidad y por falta de simpatía cuando se ve todo esto y hay que retirarse ante la importancia para socorrer al infortunio inmerecido vibrando los oídos y angustiado el corazón con los gritos de dolor en torno de uno solo el bendito conocimiento de karma impide maldecir de la vida y de los hombres así como del supuesto creador esto es muy muy claro para que todos aquellos que no ven justo que la vida sea como es lo podamos comprender más lo que tenemos ahorita lo hemos sembrado no es ningún castigo especial es un castigo merecido porque hemos ido desajustando a nuestro planeta y las situaciones porque esto es una experiencia de la humanidad no nomás de un grupo entonces es un momento importante de reconocer que nosotros somos los creadores de nuestro propio destino y los que podemos modificarlo si cambiamos ¿cómo podemos contribuir ahorita en este momento al mundo como está haciendo cambios a cada uno de nosotros aunque sean pequeños pequeños pasos en nuestro propio camino personal es la única manera no hay otra técnica podemos salir a manifestarnos a la calle nadie lo niega podemos hacerlo podemos protestar protestamos pero el mejor ayuda eso yo recuerdo siempre que lo decía Lao Tse y el Buda yo no lo acababa de comprender dice es que usted cambie que usted mejore y eso va a influir en muchísima gente porque nos conectamos en esta unidad de vida no sé si es la última no es la última esta compárese esta fe ciega con la creencia filosófica basada según toda clase de pruebas razonables y la experiencia de la vida en el karma nemesis o la ley de retribución esta ley sea consciente o inconsciente no predestina a nadie ni a nada ¿sí? o sea no hay predestinación en este sentido existe desde la eternidad y en ella verdaderamente pues es la eternidad misma y como tal puesto que ningún acto puede ser o igual con la eternidad no puede decirse que actúa porque es la acción misma es si ustedes quisieran identificar a la ley kármica con aquello con con la seidad es mucho decir porque la seidad está indiferente a nuestra a la manifestación pero es algo tan elevado esta ley que rige todo desde los primeros lobos entonces la invitación es que reflexionen en esta parte del material que le den un repaso porque tienen ustedes las páginas de tal a tal página y y qué podemos poner yo sugerir paciencia esta semana ojalá lo reflexione vamos a tratar de ir activando algunas cosas para que el trabajo que hagamos influya nos haga por lo menos reflexionar un poco cuando nos desesperamos con alguien y ya vamos a sacar la espada y decir a ver paciencia suelta la espada y piénsalo qué contribuye que estoy más sereno y tranquilo y se abren mucho más mis capacidades para el estudio que estamos haciendo eso lo recomendaba el señor coronel Boboel que vamos a ver sus reglas para cuando entremos a cosmogénesis dice no se puede estudiar la doctrina oculta si tu vida es disipada tienes que ajustarla de alguna forma equilibrarla y eso es una recomendación no es una obligación es libre el que lo quiera hacer bien algún otro comentario para que terminemos Isaac mira decir que a mí me parece muy interesante la propuesta que hiciste anteriormente no solamente esta que estás haciendo ahora sino la anterior sobre investigar o dedicar un tiempo o un capítulo a profundizar un poquito más en el en el supuesto ser espiritual a mi modo de ver y esta es una opinión mía que independientemente de los nombres que utilicemos ser espiritual yo superior el alma etcétera etcétera yo creo que Blavatsky siempre nos está invitando a que reflexionemos y a que desarrollemos también nuestra percepción o intuición para que cada cual vayamos digamos digámoslo así de esta manera realizando qué es eso es decir teniendo una experiencia lo más certera posible porque los nombres son una cosa pero la experiencia que podamos ir teniendo de ella independientemente de los nombres repito pues yo creo que es lo interesante ahora bien cotejarlo y compararlo y hacer un estudio de ello me parece sumamente importante y constructivo y otro aspecto de ello es que también está implícito creo yo que lo que estamos estudiando la la participación de las jerarquías que intervenieron en la configuración del ser humano somos nosotros ya desde aquellas épocas de las primeras razas especialmente de la tercera y el amor y la cuarta que también están ahí presentes ese aspecto también está presente y luego hay otro aspecto que es el yo lo voy a decir así el ego el ego reencarnante pero va más allá es decir ese ser interno que somos que viene de un lejano futuro que has hecho tu hincapié en ello Isaac para prestarle atención que realmente somos ese ser por encima y más allá de nuestra personalidad yo voy a dar una y me perdonaréis que personalicé a mí me llamó mucho la atención y para mí fue un impacto en las tempranas años de mi estudio y de caminar en la teosofía cuando oía un eminente teósofo en una plática que estaba dando decir así de buenas a primeras estando yo de oyente que no somos un cuerpo que tiene un alma sino un alma que tiene un cuerpo eso fijaos que muchas veces hemos oído todos esto en nuestros estudios pero para mí fue como un clic que estaba ahí esperando ese momento para darme cuenta y cambiar la concepción de lo uno con lo otro luego más adelante lo que representa la personalidad que entendemos en nuestros estudios en relación con ese ser interno que realmente es hacia dicen las enseñanzas y yo lo creo así hacia donde tenemos que dirigir nuestra nuestra atención porque está en el trasfondo dirigiendo y evolucionando en nuestras vidas bueno ese era el comentario él trata de influir en nosotros hasta donde lo dejamos hasta donde puede y por supuesto es nuestra responsabilidad teniendo cada vez más conocimiento de eso de hacer transformaciones que ayuden a que él sea más libre la más que dice que cuando nosotros dormimos él se libera y va a sus a sus estados a sus mundos y cuando despertamos él vuelve a entrar en nosotros por el cordón de plata y vuelve a estar prisionero él la compara como dice él es como el prisionero y nosotros somos el carcelero cuando dormimos se escapa el prisionero y cuando despertamos vuelve a meter volvemos a prisionar al carcelero somos carceleros y volvemos a meter al prisionero esa liberación la tenemos que hacer es muy importante si lo queremos tomar así como una alegoría este ejemplo que ella pone también en el material de los sueños vale la pena porque quizá es lo que nosotros vamos a conseguir para unirnos si Nuria pero sobre todo sobre todo para no generar confusión y no de eso Atma Budi Atma Budi siempre está en su plano es genera todo lo demás y es la mente la que la que desciende o sea hacia la personalidad y la que se desglosa en superior e inferior entonces esa esa parte espiritual nuestra como alma individual como alma humana es la que tiene que evolucionar la que tiene que cambiar la que tiene que generar el puente hacia arriba el famoso Antakarana el Antakarana se genera en ese en ese plano de nuestra de nuestra constitución es la unión de la mente que se ha que se ha que se ha dividido si dice la más que dice es la mente superior irradiada por Budi es lo que nosotros consideramos el yo superior la parte espiritual nuestra o el Cristo crucificado en nosotros como lo dijo en el material de los sueños bien algún otro comentario chicos antes que termine Isaac te quería hacer una pregunta rápida Marta me gustaría algún comentario más que no me ha quedado claro sobre el porqué el bien y el mal no existe entiendo que la ignorancia es la raíz del bien y el mal pero nada más que por eso o hay alguna no llego a comprender bien el porqué el bien y el mal en teosofía no 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 se considera como tal sino nada más que ignorancia la causa de ese bien y mal en uno de los pensamientos de hoy el maestro dice que son relativos el bien y el mal pero bueno no voy a dar una definición de que él da sino que hay varias dice nosotros desde que adquirimos la mente en el pasado en las terceras razas la evolución de la mente no fue de golpe poco a poco como el niño cuando empieza a desarrollarse la mente va adquiriendo cada vez más claridad y más fuerza las razas humanas pasaron por diferentes periodos para poder tener una mente que pudiera tener claramente la identificación de bien y mal y que tuviera activa de alguna forma la parte espiritual para que pudiera decidir si escogía una o escogía otra situación o sea todo ese proceso de desarrollo que fue la parte de la tercera raza y la cuarta atlante pues cometimos una serie de actos que violentaron la ley kármica y todo lo que tú haces todo lo que tú piensas dices y haces queda grabado en la luz astral es la la memoria universal de todo ahí queda grabado la luz astral es la parte más vamos a decir la parte inferior de la kasha que es la la materia que la la energía que compenetra todo el cosmos entonces la luz en la luz astral que debería ser pura per se se ha contaminado de nuestros pensamientos de nuestras acciones etcétera y se han creado como demonios ahí todos esos pensamientos han tomado forma hay que ver que un pensamiento es una entidad tiene en el libro de si te recomiendo que leas el librito este de let peter de las formas de pensamiento vas a ver que los pensamientos son como formas de energía que tienen una temporalidad según la fuerza con que los emitiste y se desvanecen después o se descargan sobre alguien si está en simpatía con ellos o sea los pensamientos pueden ser de amor y compasión o pueden ser de odio o rencor todos ese tipo de fuerzas de que emanan de la luz y de la oscuridad se fueron acumulando y fueron creando todas estas situaciones de hace miles de años de guerras de matanzas etcétera mucho en la materialidad como dice Blavatsky por esa ignorancia nos contaminamos inmensamente de la parte material y por supuesto usamos y destruimos totalmente el entorno si a eso le quieres llamar malo y al otro bueno los seres humanos hemos clasificado eso ahora no puedes negar porque dice el mismo pasaje no existe el bien y el mal per se como el yin y el yang no son per se algo real son parte del tao de la conciencia tao y el bien y el mal forman parte de esa energía que está separada entre luz y oscuridad y que de todos modos al final de la evolución se tendrán que volver a fusionar porque los dos son parte de la misma unidad y no es mal es materia la liberación material es la que genera todo el problema perfecto si perfecto muchas gracias bueno vamos a terminar les voy a pedir que repitamos nuestra invocación si están de acuerdo entonces no olviden no olviden por favor la este la la cualidad de esta semana es paciencia hasta donde podamos practicarla y bien vamos a repetirla cierran sus ojos un momento unos segundos y mantengan la tensión en la respiración unos segundos también vamos a repetir las frases que ya conocemos después de que yo mencione cada una de ellas tomando en cuenta su significado profundo oh vida oculta que vibras en cada átomo oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculta que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculta que todo lo abarcas que cada ser que se sienta uno contigo se sienta uno 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 con todo lo demás que se sienta uno se sienta uno se sienta uno